El 1 de mayo se conmemora en diversas partes del mundo el Día Internacional del Trabajador, recordando las grandes luchas de la clase obrera, sobre todo las ejecutadas por obreros estadounidenses, clamando la regulación del horario de trabajo en ocho horas. Desde la fecha histórica en Chicago, en Estados Unidos, en el año 1886, cuando se dio esa revuelta histórica que conmemoró ese día a partir de esa fecha como el Día del Trabajador, y es curioso, solamente en todos los países del mundo se está celebrando hoy el Día del Trabajador, en contraposición de eso, Estados Unidos y Canadá, que fue allí donde se celebró, donde inició esa revuelta histórica, ahí no se celebra eso. Es curioso saberlo, por lo cual ellos no celebran la fecha del Día del Trabajador hoy por miedo a represar en aquellos tiempos en que el Partido Comunista, en aquel entonces, la gente que seguía el comunismo, agarrara su auge. Ellos no celebran el Día del Trabajador el día de hoy. Nosotros sí lo celebramos, porque nosotros estamos de la mano con los trabajadores, con el obrero, y estamos de la mano con el presidente Nicolás Maduro, que es un obrero que nos representa dignamente a nosotros. El trabajo para el obrero es fuente vital de creación y subsistencia. Sin embargo, las condiciones de este esfuerzo son menospreciadas por el sistema capitalista, por los explotadores, queriendo sacar siempre más lucro a costa de la vida y el tiempo de los trabajadores. Vendemos nuestra fuerza de trabajo. Si no vendiéramos la fuerza de trabajo, no ganaríamos nada. Total que el patrono no nos está regalando nada. Es más, nuestro gran presidente Chávez y ahora el legado con Maduro, nuestro futuro está seguro siempre y cuando estemos organizados. La revolución bolivariana y el proceso socialista en Venezuela que impulsó el comandante supremo Hugo Chávez ha sido ejemplo para el mundo, pues no solo ha reivindicado permanentemente a la clase obrera, sino ha impulsado su organización y su conciencia. El día de hoy, pues realmente hoy nos sentimos realmente orgullosos de ser, primero, venezolanos. Segundo, de ser obreros socialistas, antiimperialistas y chavistas. Siguiendo el legado de nuestro comandante supremo Hugo Chávez, que en un momento, en un evento que hubo en La Guaira, estableció y dijo, yo con los trabajadores de la patria me la juego, y estableció que se rehiciera una nueva ley del trabajo. Nuestro gran comandante y presidente Chávez, que tomó en cuenta a los olvidados y a los que no teníamos voz, ahora que nos toman en cuenta, tenemos que ser oportunos para integrarnos revolucionariamente, apoyar esta revolución para el gran socialismo que necesitamos los trabajadores, para un mejor vivir. En lucha de pro, por la revolución bolivariana, socialista, luchando cada día más por esta patria bonita, que liderizó nuestro comandante presidente, y reivindicando nuevamente el poder laboral aquí, los trabajadores y trabajadoras de la patria nueva. Gracias por ver el video.